Y antes de iniciar con la primera epístola del apóstol Pedro tenemos que entender un poco acerca de la vida del apóstol Pedro Tú sabes quién fue el apóstol Pedro, tú sabes las hazañas, tú sabes los hechos que el apóstol Pedro hizo Y es para que tú y yo nos respondamos a nosotros mismos Si a lo mejor no sabemos qué es lo que el apóstol Pedro hizo, tenemos que leer un poco más las escrituras Tenemos que retarnos en este año nuevo que inicia a leer la palabra de Dios Es bien importante para que nosotros funcionemos como iglesia, para que nosotros funcionemos como creyentes Debemos de comprender, estudiar, analizar la palabra de Dios Muchos teólogos consideran la palabra de Dios como un manual de vida Como una estructura, como una guía para que tú y yo vivamos Y si queremos vivir conforme a la palabra de Dios tenemos que estudiar la palabra de Dios Entonces empezamos en esta noche analizando la vida del apóstol Pedro Fue un líder pero no solamente fue un líder de la iglesia sino que también fue considerado líder de los demás apóstoles ¿Cuántos apóstoles nuestro Señor Jesucristo levantó? Doce apóstoles y dentro de esos doce apóstoles Pedro fue la cabeza de esos apóstoles, fue el líder de esos apóstoles Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos una gran responsabilidad cayó en el apóstol Pedro El apóstol Pedro era visto con mucho respeto por los hermanos de la iglesia Porque vamos a ver en unos momentos más como Jesucristo hace referencia del apóstol Pedro Y en los cuatro evangelios que encontramos en Mateo, Lucas, Marcos, Juan Encontramos una descripción de este apóstol Pedro Un apóstol Pedro con un carácter atrevido Con un carácter aprendedor, valiente, aprendiz Pero también vamos a poder ver y lo refleja en esta carta que él escribe Después de que Jesucristo asciende podemos ver la madurez y el desarrollo espiritual del apóstol Pedro Y eso es algo que muchas veces pasa en nuestras vidas Creemos en Cristo y poco a poco vamos creciendo, madurando espiritualmente Ese debe de ser el objetivo nuestro como creyentes No conformarnos con lo poco que ahora sé del evangelio No conformarnos con saber que solamente Jesucristo vino a morir por mí Sino crecer en el evangelio, crecer en la lectura Crecer en las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado Y podemos ver en los evangelios el crecimiento del apóstol Pedro Tal vez un poco inmaduro, a lo mejor con un carácter muy fuerte A lo mejor muy aventado Pero cuando el apóstol Pedro escribe esta carta El apóstol Pedro era una persona madura El apóstol Pedro ya tenía un extenso camino en conocer del Señor Ya llevaba un ministerio, ya se había fundado la iglesia Entonces eso es algo bien interesante Como dato curioso que encontramos en los evangelios ¿Quién? ¿Qué nombre crees tú que es mayormente nombrado en los evangelios? Jesucristo es el nombre más nombrado en los cuatro evangelios ¿Quién crees tú que es el segundo? El nombre de Pedro Fíjate nada más la importancia de Pedro Pedro es el segundo nombre Mayormente nombrado en los evangelios Y Jesús hacía referencia de Pedro Más que los demás discípulos Y lo podemos ver en nuestros cuatro evangelios También como datos interesantes podemos entender Y podemos saber que Jesús reprendió a Pedro Más que cualquier otro discípulo A comparación del apóstol Juan Que era conocido como el discípulo amado Pedro era conocido como el discípulo más exhortado Por nuestro Señor Jesucristo Por eso fíjate como en los cuatro evangelios Se va creciendo en la madurez el apóstol Pedro Como tú y como yo Estamos en crecimiento Pero va a llegar un día en el que Nosotros debemos de tener la madurez Para poder hacer ciertas cosas Que a lo mejor no pueden comprender los demás Pero porque ya estamos creciendo En el camino del Señor Comprendiendo la palabra de Dios Viviendo bajo la palabra de Dios También en los evangelios Encontramos a Pedro Confesando con valentía Que iba a ser uno de los discípulos De nuestro Señor Jesucristo También podemos encontrar Cómo Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo Públicamente También podemos encontrar Cómo Jesús se refirió a Pedro Como Satanás Entonces son algunas menciones importantes Que podemos encontrar en Pedro Otras menciones por ejemplo Y esto es para que tú y yo Podamos conocer un poco más De quién era Pedro La importancia de esta carta ¿Sale? El 70 por ciento El 60 por ciento De el Nuevo Testamento Fue escrito por el apóstol Pablo Pero tenemos estas dos preciosas cartas Del apóstol Pedro Que son de mucha bendición Para nuestras vidas Por ejemplo En Marcos capítulo 1 Versículo 35 al 39 Cuando Jesús se levanta temprano En una mañana para orar Pedro es uno de los discípulos Que levanta a los discípulos Y dicen Hay que seguir al maestro Para ver qué tenemos que hacer Pedro era como un líder De los apóstoles En Lucas capítulo 5 Versículo del 1 al 11 Nos habla de esa pesca milagrosa Donde los apóstoles O específicamente los pescadores Y ahí estaba Pedro No habían pescado nada Y Jesucristo les dice Pesquen ahí Y Pedro es el que lanza la red En Juan capítulo 6 Versículo 68 al 69 Pedro con una magistral Magistrales palabras Le dice a Jesucristo ¿A quién más iremos? ¿Quién más tendrá palabras De vida eterna? Nosotros hemos creído en ti Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo de Dios viviente Mateo capítulo 17 Versículos del 1 al 9 Pedro fue uno de los afortunados En ver la transfiguración En gloria De nuestro Señor Jesucristo Junto con Moisés y Elías Que ahí se habían aparecido Mateo capítulo 18 Versículo 21 al 35 El apóstol Pedro Le hace una pregunta A nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y cuántas veces tenemos Tú y yo que perdonar? 77 veces 7 Es decir Todas las veces Que sean necesarias Hermanos Tenemos que aprender A perder ¿No? Cuando Se hace frase Y aquí entran Los matemáticos Y que dicen ¿Cuántas son 77 Veces 7? Dicen Pues 77 veces A la séptima potencia 70 Perdón 70 veces 7 70 veces A la potencia 7 O sea Si tú lo haces En la calculadora La calculadora Te va a decir Un número infinito Porque a eso Está haciendo referencia Todas las veces Que sean necesarias Tenemos que aprender A perdonar Y tenemos que perdonar Nos ofendan Una y otra vez Tú y yo Necesitamos tener El corazón De nuestro Señor Jesucristo Aprender a perdonar Es fácil No es fácil Cuesta Pero fíjate Que interesante Pregunta El apóstol Pedro Le hace A Jesucristo Y entonces Podemos encontrar Muchos datos Interesantes Por ejemplo También en Juan Capítulo 18 Versículo 1 Al 11 Podemos ver Un poco Del carácter De Pedro Un poco fuerte En Juan Capítulo 18 Versículo 1 Al 11 ¿Quién crees Que le cortó La oreja A aquel A aquel siervo Del sumo sacerdote Cuando Jesucristo Fue arrestado Que nos dice La historia Que el discípulo Agarró la espada Y hirió Y hirió Una parte De la cara De este siervo Para específicamente La oreja ¿Quién crees Que fue Pedro? ¿Y fue correcto Lo que Pedro hizo? No Desde luego Que no Entonces Por eso te digo Como en los evangelios Tú y yo Podemos comprender Como Podemos ver La evolución Del carácter De Pedro ¿Sale? Tú y yo Hemos sido Llamados A confrontarnos Físicamente Sino A amar A nuestros enemigos A bendecir A los que nos Maldicen Amar A los que nos Desprecian Mateo Capítulo 26 Versículo 69 Al 75 Podemos ver Esta historia Que te había Comentado En un principio Pedro Negó A nuestro Señor Jesucristo Tres veces Y según Él no lo iba A hacer Pero llegó Un momento De debilidad Llegó Un momento De peligro Y Pedro Negó A nuestro Señor Jesucristo Lucas Capítulo 24 Versículo 34 Nos describe La visita Personal De nuestro Señor Jesucristo A Pedro En el día De la resurrección Entonces Una vez más Te digo A través De los evangelios Podemos aprender De Pedro Su desarrollo Espiritual Su falta De madurez Podemos ver Su entusiasmo Podemos ver Como el apóstol Pedro Iba evolucionando Y desarrollando Esa madurez Espiritual Para que cuando Llegara A escribir Esta carta Que fue Escrita Aproximadamente 60 años Después de Cristo Aproximadamente 30 años Después de que Jesucristo Había ascendido A los cielos Pedro Nos deja Unas magistrales Cartas Que son para Beneficio Y provecho Para nuestras Vidas Y ahora si Vamos a estos Dos versículos Y con estos Dos versículos Tenemos muchas Cosas que Aprender Y dice El primer Versículo De este Capítulo Uno De la primera Epístola De Pedro Pedro Apóstol De Jesucristo A los Expatriados De la Dispersión En el Punto Galacia Capadocia Asia Y Bitinia Versículo Dos Elegido Según la Presencia De Dios Padre En santificación Del Espíritu Para obedecer Y ser rociados Con la sangre De Jesucristo Gracia Y paz O sea Multiplicada En estos Versículos Para que tú y yo Podamos comprender De una manera Más profunda Tenemos que saber De historia Y lo hemos estado Viendo Los días Domingos En las enseñanzas De hechos Y hay que hacer Un poco De recordatorio Primero vamos a tocar La primer parte De este Versículo Pedro Se presenta Como ¿Quién? Como Apóstol Apóstol ¿De quién? De Jesucristo La palabra Apóstol Significa Enviado Mensajero Embajador Cuando el Apóstol Pedro Se presenta Como Apóstol Está diciendo Yo soy Un embajador De Jesucristo Yo soy Un mensajero De Jesucristo Yo soy Un enviado De Jesucristo Y el mensajero No da el mensaje Que él quiere Sino da el mensaje De aquel Que le Envió Con estas Simples Palabras El apóstol Pedro Está diciendo Yo soy Un servidor De Jesucristo Lo que yo Voy a escribir No es lo que Yo quiero No es lo que Tú quieres Es lo que Jesucristo Nos ha dejado Tú y yo Como cristianos Estamos aquí Para hacer Que la iglesia Crezca Para alcanzar Almas No como el mundo Quiere que sean Alcanzadas No como yo Quiero alcanzar A las personas No como yo Quiero que la iglesia Crezca Es como Cristo Nos ha Dejado Que hagamos Entonces Podemos aprender En esta Hermosa Noche Con esas Palabras Tú y yo Ahora como cristianos Aunque esta carta Fue escrita Hace Dos mil años Hoy en el Veinte Veintidós Tú y yo Estamos aquí Para hacer La voluntad De Cristo Fíjate que Poderoso mensaje Nos deja estos dos Versículos Estas Palabras Solamente Pedro Diciendo Apóstol De Jesucristo No voy a hablar Por mi propia Cuenta Voy a hablar Lo que Jesucristo Me ha enseñado Lo que Jesucristo Me ha dejado Después Nos dice La segunda Parte De este Versículo A los Expatriados De la Dispersión Y después Menciona Localidades Y aquí es donde Entra la historia Y lo hemos visto En el principio De hechos Y que los domingos Igual ya vamos a volver A retomar Hechos Te acuerdas En un momento Que después De la Ascensión De Cristo Y después De que el Espíritu Santo Viene a los Creyentes Viene también La Dispersión La persecución De los Creyentes Quienes fueron Movidos De Jerusalén Los Creyentes A excepción De los Apóstoles Los apóstoles No fueron Tocados Por los Fariseos Y los Escribas Sino Los Fariseos Y los Escribas Empezaron A dispersar Empezaron A perseguir A los Creyentes Pero no se Atrevieron A tocar A los Apóstoles Porque sabían Que esos Eran Personas Importantes No solamente Para los Cristianos Sino Para los Judíos Y entonces Cuando Pedro Hace mención De esto A los Expatriados De la Dispersión Está haciendo Referencia A ese Momento Donde los Creyentes Tuvieron Que salir De Jerusalén Porque estaban Siendo Perseguidos Por los Fariseos Y los Escribas Y posteriormente Por los Romanos Y esos Primeros Creyentes Que fueron Dispersados Llegaron A diversas Áreas A diversas Localidades Llegaron Al Ponto Llegaron A Galacia Llegaron A Capadocia Llegaron A Asia Llegaron A Bitinia Pero estos Primeros Creyentes No se Desanimaron Por haber sido Exparcidos Por haber sido Perseguidos Sino lo que Hicieron Fue Enviar El mensaje De salvación A las Demás Personas Y esas Personas Que creyeron En ese Mensaje Es a los Que el Apóstol Pedro Les va A estar Hablando Aquellos En su Mayoría Gentiles Que no Habían Conocido A Cristo Pero que Si habían Creído En su Nombre Que si Se habían Bautizado Que si Habían Sido Obedientes A los Estatutos De Jesucristo Desde Luego Que también Habían Judíos En aquellas Áreas Que no Conocían De Cristo Pero cuando Estos Dispersados De Jerusalén Llegaron A estas Partes Y empezaron A hablar De Cristo Creyeron Y también Ese Mensaje Era para Estos Judíos Que en Su Momento No habían Estado En Jerusalén Para Creer En La Palabra de Dios Pero Que la Salvación Había Llegado A sus vidas Pero También La Otra Cara De La Moneda Hermanos Es Que En Estas Áreas Que El Apóstol Pedro Menciona En El Ponto En Galacia En Capadocia En Asia Y En Bitinia Los Hermanos Estaban Sufriendo Persecución Los Hermanos Estaban Padeciendo Persecución Estaban Padeciendo Hambre Estaban Padeciendo Muerte Estaban Padeciendo Desnudez Estaban Siendo Comidos Por Los Leones El Imperio Romano Se Entretenía Cazando Cristianos Sabes Para Que Usaban Los Famosos Coliseos Sabes Para Que Se Usó El Famoso Coliseo Romano Para Agarrar Cristianos Ponerlos En El Área Central Y Si No Negaban Su Fe En Cristo Si Ellos No Negaban Y Decían Está Bien Ya No Voy A Creer En Cristo Los Romanos Los Ponían Como Un Circo Y Les Hortaban Leones Y Leonas Para Que Se Los Comieran Por Esa Por Esa Situación Estaba Pasando Los Creyentes Cuando El Apóstol Pedro Escribe Esta Carta Los Los Hermanos Tenían Una Verdadera Persecución Muchos Hermanos Estaban Muriendo Por No Negar Su Fe En Cristo Esta Es Una Lección Para Nuestras Vidas Y Yo Le Invito A Todos Los Hermanos Que Aprovechemos El Tiempo Que Tenemos Para Esforzarnos Hoy No Se Nos Impide Abrir Las Iglesias Hoy Tú y Yo Podemos Públicamente Declarar Nuestra Fe En Cristo Pero En El Tiempo Que El Apóstol Pedro Escribió Esa Carta Los Hermanos Tenían Servicios A Escondidas Y Si Alguien Se Enteraba Que Había Una Reunión De Cristianos Esos Cristianos A Los Que Capturaban Eran Ahorcados Eran Decapitados Eran Enviado A los Coliseos Romanos Para Que Los Romanos Se Burlaran De Los Cristianos Para Que Vieran Como Los Leones Los Comían Era Una Situación Complicada Para La Vida De Los Cristianos Pero Los Cristianos Se Mantenían Firmes Tú Y Yo Cualquier Cosita Que Pase En Mi Vida Ya No Voy A La Iglesia Algo No Me Sale Bien En Mi Vida Ya No Voy A La Iglesia Tenemos Que Esforzarnos Dejar De Ser Más Como Nosotros Y Ser Más Como La Iglesia Primitiva Tenemos Que Seguir La Voluntad De Dios En Nuestras Vidas Tenemos Que Seguir Las Enseñanzas De Jesucristo Entonces Esta Carta Que El Apóstol Pedro Está Escribiendo Es Una Carta De Ánimo Para Los Hermanos Que Se En Desesperación Yo Espero Que Esta Carta Tenga Un Efecto Positivo En Nuestras Vidas Y Nos Aliente A Seguir Adelante Porque Las Cosas No Son Tan Duras Como Lo Era Antes Que Aprovechemos Bien El Tiempo Que Lo Invirtamos Bien El Tiempo La Oportunidad Que Tenemos Para Hablar De Cristo A Las Personas Que Están Necesitadas Porque Va A Llegar Un Tiempo En El Que Así Como En El Tiempo En La Que Fue Escrita Esta Carta Y Conforme A La Palabra En Revelaciones Los Creyentes Los Hijos De Dios Van A Ser Perseguidos Por El Anticristo Sabes Algo Que A Mi Me Llama Mucha La Atención En Hechos Cuando Hace Mención Que Los Primeros Creyentes Vendían Sus Bienes Y Se Los Daban A Los Pobres El Por Que Los Creyentes En La En El Tiempo De Hechos Vendían Sus Posesiones Era Porque Ellos Estaban Seguros Que Jesucristo Iba A Venir Pronto Ahora Muchos De Nosotros Como Cristianos Nos Olvidamos De Que La Venida De Cristo Está Pronto De Que Hace Dos mil Años Cuando Los Creyentes Los Primeros Creyentes Decían El Tiempo De La Venida De Nuestro Señor Jesucristo Está Está Cerca Vamos A Hacer Lo Que Nos Dejó Tú Y yo Nos Hemos Olvidado Que Ahora Dos mil Años Después Realmente La Venida De Cristo Está Cerca Y Qué Estamos Haciendo Dónde Estamos Invirtiendo Nuestro Tiempo Qué Estamos Haciendo Por El Evangelio Y Después Llegamos Al Segundo Versículo De Este Capítulo Y Nos Dice Elegidos Según La Según La Presencia De Dios Padre En Santificación Del Espíritu Para Obedecer Y Ser Rociados Con La Sangre De Jesucristo Gracia Y Paz O Sean Multiplicadas En Este Versículo Dos Tú Y yo Podemos Comprender El Proceso De Nuestra Salvación Y Es Bien Interesante Y Espero Que Yo Pueda Darme A Entender Porque Para Mí Fue Un Reto La Persona Que Estaba Allá Atrás Pero Se refleja Mucho Con lo Que Vamos Estar Estudiando En Este Versículo La Forma En La Que La Salvación Viene A Nuestras Vidas Y A Lo Mejor Para Algunos De Ustedes Fue Muy Duro Lo Que Yo Hice A Lo Mejor Muchos No Pueden Entender Lo Que Yo Hice Pero Vamos A ver Si Podemos Descubrir En Este Versículo Segundo Que Leí Fíjate Como Nos Dice Este Versículo Dos Elegido Según La Presencia De Dios Padre Nos Está Dando Que Dios Nos Ha Elegido Pero Para Poder Entender Bien Este Esta Frase Este Término No Significa A Que De Toda La Población Del Mundo Dios Eligió Tú Sí Tú No Tú Sí Tú No Tú Sí Tú No Tú Sí Tú No Sino Para Poder Entender Vamos A Poder Comprenderlo Con La Segunda Parte Pero Lo Primero Es Importante Saber Que Tú Y Yo Fuimos Elegidos Por Dios Que Tú Y Yo Somos Especiales Para Dios Que Cuando Tú Y Yo Nos Sintamos Desanimados Que Cuando Tú Y Yo Nos Sintamos Achicopalados Que Cuando En Nuestras Vidas Vengan Problemas Recuerda Fuimos Elegidos Por Dios Nos Nosotros Nosotros Decidimos Amar A Dios Primero Y Lo Veíamos En La Carta De Juan Nosotros Amamos A Dios Porque Hermanos Porque Él Nos Amó Primero Que Bueno Puede Venir De Nosotros Tú Y Yo Amamos A Dios Porque Dios Nos Ha Amado Primero Porque Porque Dios Nos Eligió En Qué Sentido No En El Sentido De Decir A Ver El Si El No El Si El No Sino Conforme A La Segunda Parte De Este Versículo Elegido Según La Presencia De Dios Uno De Y Que Muchos Lo Hemos Los Conocemos Pero Ahora Vamos A Poder Comprender Mejor Esa Definición De Uno De Los Atributos De Dios Dios Es Un Dios Todopoderoso Dios Es Un Dios Que Está En Todas Partes Dios Cubre Todo Lo Creado El Salmista David En Algun Salmos Escribió A Donde Me Puedo Huir De T Donde Me Puedo Escapar Y Fíjate Lo Que Él Mencionó Aún En El Seol Estás Tú Porque Dios Está En Todos lados Y El Tercer Atributo Que Vamos A Estar Estudiando Un Poquito Hoy Es La Omnisciencia Dios Sabe Todo De Nosotros Dios Sabe Todo Lo Que Tú Y Yo Vamos A Hacer En Un Futuro Porque Dios Es Omnisciente Y Según Este Versículo Nos Dice Elegido Según La Presencia De Dios Es decir Dios Sabe Cuál Iba A Ser Nuestra Decisión Al Momento De Que La Palabra Viniera A Nuestras Vidas Dios Envió A Su Hijo Jesucristo A Morir Por Todos Dios Quiere Que Todos Seamos Sus Elegidos Pero También Dios Nos Ha Dado Un Libre Albedrío Y Él Lo Respeta Y Él Nos Ha Dado La Oportunidad De Decidir Si Quiero Ser Amado Por Dios O No Quiero Ser Amado Por Dios Y Ese Libre Albedrío En Nuestras Vidas Funciona Cuando Yo Estoy Cuerdo Por Eso Esta Persona Yo La Invité Y Le Dije Vamos A orar Por Ti Voy A Hablar Contigo Pero Espérate A que Termine La Predicación Ahora Si Tú Vienes En Un Estado Inconveniente Tu Libre Albedrío Está Alborotado Si Tú Vienes En Un Estado Etílico Tú No Tienes Control De Ti Mismo No Tienes Control De Tu Mente Y Muchas Veces No Es La Forma Correcta De Que Una persona Venga A Creer A Conocer De Cristo Si Esa Persona Está Interesada En Realmente Cambiar Su Vida Va A Volver Otra Vez O A Lo Mejor Ya No Va A Venir A Esta Iglesia Pero Va A Otra Iglesia Pero Va A Venir Con Razocinio Comprendiendo Quieres Acercarte A Dios Ven Tal Y Como Eres No Vengas Con Otra Cara Que No Es La Tulla Y Que No Puedes Controlar Entonces En Esta Parte De La Presencia De Dios Tú Y Yo Somos Elegidos Dios Nos Ha Dado La Oportunidad De Ser Salvos Jesucristo Murió Por Todos Y Con Base A Este Versículo Fuimos Elegidos En El Sentido Que Dios Ya Sabía Si Tú Y Yo Íbamos Estar Dispuestos A Creer En Jesucristo Y Aún Así Dentro De La Soberanía De Dios Dios Puede Salvar A Quien Él Quiera Porque Es Dios Y Es Justo A Lo Mejor Yo Puedo Decir Es Que Es Injusto Que Dios Solamente Salve Algunos Pero Al Final De Cuentas ¿Quién Envió A Su Hijo Tú Enviaste A Tu Hijo Yo Envié A Mi Hijo A Morir Dios Mandó A Su Hijo Mi Con Para Que Todo Aquel Que En El Crea No Se Pierda Más Tenga Viva Tenemos La Oportunidad De Ser Amados Por Dios Pero Tenemos Que Buscar De Dios Por eso Es Que El Apóstol Pedro Usa Este Término Porque Hace Referencia A Aquellos Hermanos En Su Gran Mayoría Gentiles Sabes Algo También Interesante Es Que Del 60% De La Que Se Conformaba La Iglesia Primitiva El 60% Eran Personas Gentiles Personas Que Habían Nacido En Otra Cultura Que No Eran Judíos Que No Conocían Del Antiguo Pacto Que No Conocían Del Antiguo Testamento Pero Que Si Creyeron En Jesucristo Y Sus Vidas Cambiaron Por Completo Y Tú Y Yo Entramos En Esa Porcentaje Tú Y Yo No Somos Judíos O Al Menos Yo No Soy Judío Ni Tengo Descendencia Judía Pero Le doy Gracias A Cristo Le doy Gracias A Dios Por Haber Enviado A Su Hijo Gracias Porque Yo He Creído En Y Tú Has Creído En Y Si Tú No Somos Cualquier Persona Para Dios Tú Y Yo Somos Sus Hijos Y Eso Nos Debería De Motivar Para Poder Seguir Adelante Para Dar Lo Mejor De Nuestras Vidas Para Poder Agradar A Dios Cuántos De Nosotros Aún Tenemos Padres Cuántos De Nosotros Queremos Que Ellos Estén Orgullosos De Nuestras Vidas Cuántos De Nosotros Queremos Que Nuestros Padres Estén Orgullosos De Lo Que Hemos Hecho Yo Creo Que Todos Eso Es La Misma Visión Que Tú Y Yo Debemos De Ver Hacia Dios Dios Es Nuestro Padre Y Dios Quiere Que Él Quiere Estar Orgulloso De Nuestras Vidas Y Si Tú Y Yo Queremos Hacer Que Dios Esté Orgulloso De Nuestras Vidas Tenemos Que Esforzarnos Por Ser Buenos Tenemos Que Esforzarnos Por Vivir La Palabra De Dios No Podemos Excusarnos Y Te Vuelvo A Repetir Y Perdón Que Sea Repetitivo Los Hermanos En El Tiempo Del Apóstol Pedro Estaban Siendo Comido Por Leones Y Tú Y Yo No Queremos Vivir La Palabra De Dios Porque Nos Cuesta Y De Una Vez Aprovecho Para Invitarte El Próximo Domingo Empezamos Nosotros Ya Nos Anotamos En Algún Día De La Semana De Ayuno Y Oración Cuántos De Nosotros Estamos Dispuestos A Sufrir Un Rato Un Par De Horas Para Buscar A Dios Acuérdate Que El Ayuno Más Que Dejar De Comer Es Tomar Ese Tiempo Y En En Buscar A Dios En Su Palabra En La Oración En Practicar Las Enseñanzas De Jesucristo Cuántos De Nosotros Vamos A Participar En Esa Semana De Ayuno Y Oración Queremos Una Iglesia Fuerte Queremos Una Iglesia Con Unción Queremos Una Iglesia Con Muchos Miembros Pero No Queremos Ayunar Pero No Queremos Vivir La Palabra De Dios No Queremos Cambiar Nuestras Vidas Y Que Sea Más Semejante A La Palabra De Dios Debemos De Tomar Hermanos Nuestra Responsabilidad Como Hijos De Dios En Serio Y Más Adelante Vamos A ver Cosas Duras Y Fuertes Que El Apóstol Pedro Escribió Y Que Hoy En Día Hoy En Este Año 2022 Siguen Estando Presentes En Nuestras Vidas Porque Algo Que No Te Mencioné Acerca De Cómo Pedro Se Presenta Como Apóstol Y Yo Te Tengo Una Pregunta Oh Ya No La Vamos A Responder Ya No Me Va A Dar Tiempo Muchas Disculpas Pero A Lo Me El Próximo Miércoles Hoy En Día Hay Apóstoles Bueno Vamos A Abarcarla Así Muy Rápidamente Te Acuerdas Que Significa La Definición De Apóstol Que Yo Te Dí En Un Principio Te Mencioné Tres Mensajero Enviado Embajador Embajador Vamos A Resumirlo Hoy en Día El Ministerio Del Apostolado Se Cumplió Con Estos 12 Apóstoles Porque Estos 12 Apóstoles Pusieron Los Fundamentos Conforme A La Voluntad De Cristo Conforme Las Enseñanzas De Cristo Para Que Tú Y Yo Hagamos Iglesia Y Hoy en Día Hay Muchos Predicadores Que Dicen Llamarse Apóstoles Y Se Atreven A Decir Y A Comparar Estas Cartas En El Nuevo Testamento Y Decir Lo Que El Apóstol Pedro Lo Que El Apóstol Juan Lo Que El Apóstol Pablo Escribieron Fue Para Ese Tiempo Pero Hoy en Día Es Diferente Pero El Ministerio Del Apostolado Se Cumplió Con Estos Doce Apóstoles Y Nosotros Tenemos Que Aprender A Hacer Iglesia Tenemos Que Aprender A Vivir Como Creyentes A Ganar Almas Para Cristo Conforme A Lo Que Los Apóstoles Nos Han Dejado No Hay Más No Hay Menos Entonces Apóstoles A La Altura De Estos Doce Que Quieran Poner Nuevas Cosas Como Cristianos Ya No Puede Ser Posible Sin Embargo Tú Y yo Como Cristianos Somos Embajadores Del Reino De Dios Y Esto Es Bien Importante Que Comprendamos Y Ya Para Ir Terminando En El Versículo Dos Tú Y yo Podemos Encontrar La Forma En La Que La Salvación Llega A Nuestras Vidas Primero Tocábamos El Punto De La Presencia De Dios Que Es Con Base A La Omnisciencia De Dios Es Es decir Dios Nos Ha Elegido Desde Antes Que Tú Y Yo Naciésemos Desde Antes Que Tú Y Yo Fuésemos Formados Dios Ya Sabe Todo De Nosotros Que Decisión Íbamos A tomar Cuando El Evangelio Se Presentara A Nuestras Vidas Entonces Ese es El Primer Punto Para La Salvación Dios Sabe Todo De Todas Las Personas Desde Antes Que Tú Y yo hubiéramos Nacido Desde Antes Que Tú Dios Ya Sabe Que Va A Pasar Con Nuestras Vidas Después El Segundo Punto Lo Encontramos Aquí En Santificación Del Espíritu Esto Es Algo Bien Interesante Porque Cuando A Una Persona Se Le Encuentra La Oportunidad De Poder Creer O No Creer En Jesucristo El Espíritu Santo Empieza A jugar Una Obra En La Vida De Esta Persona En Santificación Del Espíritu Santo Que Significa La Palabra Santificación O Santidad Consagrado Apartado Dedicado A Dios Entonces El Espíritu Santo De Aquellos Que Han De Creer El Espíritu Santo Obra En Sus Vidas Para Alejarlos De Todo Pecado Para Alejarlos De Todo Aquello Que Pueda Contaminar Su Mente Su Vida Sus Pensamientos Sus Acciones A Comparación De Lo Que Pasó En Esta Noche Con Aquella Persona En Un Par De Domingos Tenemos Un Nuevo Joven En La Iglesia Y Probablemente Ya Lo Conocen Leo Y Leo Viene De Una Vida Que Se Los Cuente El Mejor Pero El Llegó A la Iglesia Con Ese Deseo De Cambiar Su Vida Con Ese Deseo De Tener Un Encuentro Con Dios Y Yo Estoy Segurísimo Y Leo Puede Dar Testimonio De Eso De Su Mala Manera De Vivir El Dijo Yo Ya No Quiero Y Pasaron Semanas Diciendo Yo Ya No Quiero Y No Lo Voy A Hacer Y No Voy A Venir A Iglesia En Un Estado Inconveniente Y Hace Un Par De Semanas El Vino Y El Espíritu Santo Está Trabajando En Su Vida Porque Esto Es Real Lo Que Nos Dice Este Versículo Somos Elegidos Por Dios Primer Paso Segundo Paso El Espíritu Santo Empieza A Obrar En La Vida De Aquellas Personas Que Van A Ser Salvas Lo Dice La Palabra De Dios No Lo Digo Yo Y Cuando El Espíritu Santo Obra En La Vida De Las Personas Y Después Posteriormente El Apóstol Pablo Nos Describe Que El Espíritu Santo Nos Redarguye Que El Espíritu Santo Nos Hace Reaccionar De Nuestra Mala Manera De Vivir Después De Que El Espíritu Santo Empieza A Obrar En Nuestras Vidas Tú Y Yo Nos Damos Cuenta Que Necesitamos De Por eso Es Cuando Nos Dice Esta Segunda Parte De Este Versículo Padre En Santificación Del Espíritu Santo Para Que Para Seguir Viviendo Como Siempre Para Poder Seguir Viviendo En Pecado No Para Obedecer Y Ser Rociados Con La Sangre De Jesucristo Para Obedecer A Quien A Jesucristo Para Obedecer A Quien A Los Mandamientos Que Dios Nos Ha Dejado Y En Este Versículo Cuando Hace Referencia A Con La Sangre De Jesucristo A Ser Rociados Con La Sangre De Jesucristo Este Versículo No Se Ha De Entender Textualmente Si No Está Haciendo Referencia Al Momento En Que Jesucristo Fue Crucificado Por Nuestras Vidas Jesucristo Solamente Nos Dice Pablo Que Jesucristo Se Humilló Haciéndose Obediente Hasta La Muerte De Cruz Pero Solamente Se Humilló Una Sola Vez Jesucristo Solamente Se Crucificó Una Sola Vez Y En La Segunda Venida Que Tú Y Yo Estamos Esperando Como Creyentes En Revelaciones Jesucristo Ya No Va A Venir Para Crucificarse Otra Vez Jesucristo Ya No Va A Venir Como Cordero Jesucristo Va A Venir Como León De Judá A Impartir Justicia Y Equidad Y Atraer La Nueva Jerusalén Cielos Nuevos Tierra Nueva Entonces Este Versículo Por Ejemplo Algunas Religiones Toman Este Versículo Para Cuando Se Consagra El Pan Y El Vino Y Dicen Este Pan No Es Simbolismo De Jesucristo Este Pan Es La Carne De Jesucristo Es El Cuerpo De Jesucristo Esta Copa Que Vamos A Tomar No Simboliza La Sangre De Jesucristo Es La Sangre De Jesucristo Pero Si Tu Y Yo Creemos En Eso Entonces De Una Manera Inconsciente Estamos Sacrificando Una Y Otra Y Otra Vez A Jesucristo Y Lo Estamos Humillando Porque Ese Fue Lo Que Jesucristo Hizo Al Venir A La Cruz Humillarse Por Amor A Nosotros Muchos Otros Usan Este Versículo Para Decir Que Podemos Bautizar Por El Medio De Aspersión O De Rociamiento Pero Conforme Al Contexto Está Hablando De El Sacrificio Que Hizo Jesucristo Por Nosotros Una Sola Vez En Aquella Cruz Entonces Esto Es Bien Interesante Que Nosotros Analicemos Y Podemos Ver De Una Manera Implícita Los Pasos De La Salvación Elegidos Por Dios El Espíritu Santo Empieza Santificar La Personas Que Van A Ser Salvas Y Después Esta Persona Cuando Tiene La Oportunidad De Creer En Jesucristo Lo Hace Eso Es Lo Que Está Haciendo Referencia Cuando Dice Para Obedecer Y Ser Rociados Con La Sangre De Jesucristo Y Después En Los En Los Siguientes Versículos El Apóstol Pedro Nos Habla Que Tú Y Yo Tenemos Una Esperanza Viva Que En Medio De Los Problemas Y Que En Medio De Las Necesidades Recordemos Eso Dios Nos Ha Elegido El Espíritu Santo Ahora Trabaja En Nuestras Vidas Tú Y Yo Debemos De Ser Obedientes A Cristo Y Estamos Viendo Cómo Trabaja La Trinidad La Trinidad En Las Escrituras No Se Nos Habla De Una Manera Explícita Pero Si Podemos Encontrarla En Muchos Pasajes Y Esto Es Uno De Los Pasajes Que Tú Y Yo Podemos Encontrar Acerca De La Trinidad Por Eso Es Que Como Capilla Calvario Oaxaca Nosotros Creemos En La Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y Un Trabajo En Armonía Que Nos Trae Salvación A Nuestras Vidas Que Nos Trae Fuerza A Nuestras Vidas Que Nos Da Esas Ganas De Poder Seguir Adelante Entonces En Esta Hermosa Noche Te Voy a Invitar A Que Te Pongas De Pie Espero Que Estos Dos Versículos Hayan Sido De Bendición Para Tu Vida Si A Lo Mejor Tienes Alguna Duda Si A Lo Mejor Tienes Algún Comentario Con Toda Confianza Podemos Platicar Después Del Servicio O Algún Otro Día Vamos Orar En Esta Hermosa Noche Por La Palabra Que Hoy Hemos Visto Padre Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Señor Gracias Por Tu Amor Gracias Por Tu Misericordia Gracias Porque Tú Eres Bueno Gracias Porque Tú Eres Maravilloso Padre Recibe Toda La Gloria Gracias Señor Porque En Ti Hemos Puesto Nuestra Confianza Gracias Señor Porque Tú Eres El Que Está Obrando En Nuestras Vidas Padre Yo Te Pido Que Nos Ayudes A Vivir Tu Palabra Señor A Ser Embajadores De Tu Reino A Fundamentarnos A Ser Iglesia Conforme A Este Fundamento Que Nos Has Dejado A Través De Los Apóstoles Señor Ayúdanos A Vivir Una Vida Confiando En Ti Confiando En Tu Hijo Jesucristo Que La Obra De Tu Santo Espíritu Se Siga Realizando En Nuestras Vidas Y El Ejemplo De Pedro Señor Es De Gran Ánimo Para Mi Vida Porque A lo Mejor Hay Muchas Cosas Que Tengo Que Aprender Y Yo Sé Que Tú Lo Vas A Hacer En Mi Vida Yo Te Pido Que Me Ayudes A Ser Constante A Amarte Con Todo Mi Corazón Y Hacer Tu Voluntad Señor Gracias Por La Vida De Los Hermanos Que Hoy Están Aquí Gracias Señor Porque Tú Eres Bueno Gracias Padre Porque Tú Eres Maravilloso Gracias Señor Porque Yo Sé Que Hoy En Esta Noche En Estos Dos Versículos Ha Sido De